La agrupación No Más AFP Tarapacá realizó un mítin en la Plaza Prat por el apruebo, siendo una de las primeras actividades de campaña en la ciudad desde que se inició el periodo de campañas el pasado 26 de agosto. Fue así que un grupo de reducido de personas se reunió con pancartas llamando a votar por el apruebo. Creemos que dejar este proceso a los mismos de siempre, a los políticos de siempre, sería un retroceso del movimiento. Vamos a avanzar lo que más podamos en esta instancia, vamos a poner nuestra fuerza, nuestra energía, pero también nosotros como movimiento vamos a elegir constituyente en todas las regiones. Todavía no sabemos si vamos a ir con los partidos políticos o vamos a ir como independientes, pero vamos a entrar en el juego porque nos hemos dado cuenta que tenemos que tener el poder para cambiar las cosas. El movimiento No Más AFP precisó que continuarán realizando campañas respetando los protocolos sanitarios correspondientes junto a los distintos actores sociales de la región. Quienes llegaron a la Plaza Prat realizaron un llamado a quienes transitaban por el lugar a que participen en el plebiscito del 25 de octubre. ¡Gracias!